Regresamos con la segunda parte del programa del día de hoy, vamos a hablar un poquito de los personajes Bueno, ustedes los andan aquí en las camisas, que yo llegué tarde, el sábado no puede comprar nada, no importa No, pero me envidio la camiseta de Rafa, porque la de él sí está centrada La mía está como tirada para la... Esa me dio buena suerte, a mí me ha pasado, cada vez que hago un evento y hago camisetas para mi evento La primera es la mía, y siempre está torcida Vamos a hablar un poquito de los personajes, empezamos acá Por Poppy, es así como el de más, es como el que más le gusta a la gente No sé por qué, yo a todas las personas que conozco a Astenia siempre es más que Poppy, más que Poppy Ah, claro ¿De dónde sale Poppy? Bueno, la gente le encanta la sangre, le encanta lo tosco Es un personaje que no tiene mucho respeto por nada, ni por nadie Él solo está feliz mientras tenga la vida en la mano Es el karma de Astenia Viene diciendo el karma de Astenia, de hecho, sí Y hay pocas cosas, o sea, hay pocas cosas a las que él, ante las cuales él no es irreverente Y pasa molestando siempre a Macho Macho le tiene como ley ahí A Juanca también, a todos indiscriminadamente Yo solo me vi una vez consciente que fue con la radio Ah, sí La única vez que él se pone las pilas es cuando hace la radio chola, así Y supone... Y ya ha sido todo mental, pero llega el hombre, vamos a tirar un poco de basura No, no, no. Un laborario de italiano, de talero, de la calle Divertidísimo, esa parte de varios amigos que oyen rock Se sintieron identificados con un montón de amigos que tienen Divertidísimo Estuvo, pero se puso las pilas, estuvo trabajando muy bien Claro, en esa época estaba lo que era el 915 creo, era una radio que sonaba metal, ya la quitaron, siempre cuando hay algo bonito, lo quitan, y había un programa que se llamaba Directo al Cranio, de un Mike Douglas, no me acuerdo del apellido, que era un cholazo así, que decía, bueno gente aquí vamos con una buena latinita que hasta el año 88, me saludan a 20 con los vecinos, con esta mugre más. La sociedad brutal, no hay que enfermear, es una licuadora, no hay que drenaje, entonces a mi me da mucha gracia como hablaba el madre, entonces yo digo, tengo que hacer algo en abstenia que incluya la forma en que habla este madre, porque es genial, entonces ahí fue donde salió el programa de Radio Epópico. La pregunta que siempre te hacen es si los personajes están basados en personas reales, que si son tus compas. Algunos sí, o sea, los cuatro principales son basados en compas de, bueno, de esa época, de cuando lo comencé a hacerlo. Pero ya después los personajes, por decirlo así, se separan de sus reales, digamos, en la vida cotidiana, y ahora sí, digamos, es un personaje talmente aparte que ya nada que ver con las personas. Bueno, aunque el macho sigue siendo muy padre, tiene mucho de lo que son. Sí, claro, porque bueno, podríamos decir que son inspirados en gente real, los cuatro principales, pero sí, los he tratado de ir disociando, en la rapsodia ahí lo van a ver, como incluso me retrato yo en esta, ya como para hacer esa separación de lo que es el personaje y lo que soy yo, ya como que yo puedo salir de invitado en mi propia serie, pero soy eso, soy un invitado, ya no soy yo mismo el macho, porque de macho ahí va a quedar con 22 años siempre, yo ahí seguiré, va a tener 70 años. Bueno, vamos con ese personaje, un macho. Ok, un macho, un macho viene siendo más o menos basado, fue inspirado en mi propia personalidad, lo ven, es un macho muy infantil, muy apuntado, pero porque no sabe a qué se está mandando, digamos, él no es que sea tonto, él es que es muy ingenuo y es muy aventado, pero por eso es que siempre peligra, digamos. ¿Vos usabas a Dios o vos querés esa característica de tu personaje? Eso, esa característica la inventamos desde que estábamos en quinto de la escuela, Oscar y yo, cuando hicimos la primera historia de que Oscar y macho llegaron aventureros, él se dibujó a él y yo me dibujé a mí, y era el personaje de macho, pero yo le hice unos anteojos, bueno, yo usaba anteojos, yo le hice unos anteojos blancos, no tenía una espiral, o sea, a mí me preguntan por qué tiene una espiral, y yo no sé, porque para eso fue Oscar, Oscar llegó, agarró la barra y me dijo, madre, me están llamando, y yo me fui para allá, y a él se le ocurrió decirle la espirancilla, y así, él fue el creador de ese detalle, digamos. Ok. ¡Lo introducimos! ¿Cuánto? Ah, por aquello, Oscar es súper cantante, es súper cantante, es súper cantante. Ok, muy importante, ¿quieres decir? ¿Cuánto ha sido, digamos, el cambio estético de los personajes de esos primeros conceptos, ahora han cambiado los personajes de esos primeros conceptos? Los primeros de la escuela. Bueno, los dibujillos que hacíamos en la escuela eran muy basados en Dragon Ball, entonces era como, el diseño del personaje, eso era como la cara de Ash Ketchum, ¿verdad? Era como, con el ojo así como el de Goku, ¿verdad? Así abierto, y la misma caricia, y ya, así eran todos los personajes. De hecho, eso se puede ver en la primera, este, en el episodio, si ustedes la ven, yo te lo dije el día que estábamos en la casa, que lo estamos viendo, y le dije, madre, ahí se ve mucha influencia lo que es el anime, caras tipo Dragon Ball y todo eso, entonces ahí se lo hicieron. En el mismo opening, donde ese macho, ¿sabes? se le ve como Goku cuando, o sea, está la explosión de canon, yo sé que por ahí venía esa influencia. Bueno, los que somos gays, vamos a encontrar en cada capítulo, pariós, 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 guiños, guiños como el de los videojuegos, es buenísimo, eso es genial, pero vamos ahora con Juanca. Juanca también, este, se parece en algunos aspectos a la persona en la que me inspiré. Se parece mucho. Bueno, a nosotros, ¿verdad? Este, bueno, en su caricatura sí es bastante parecida, la verdad. Juanca, el de la guerra real, es un mae que es brillante, es un mae que puede hacer lo que le dé la gana, puede estudiar lo que sea, porque el mae, es como un genio, es como ver a cerebro el de pink y cerebro, ¿verdad? No, pero en serio, en serio, el mae que saca así un cálculo. Sí, claro, pero no, no estamos exagerando, puede ser el mae más inteligente que conocemos, ¿cierto o no? Sí, de hecho. Entonces, desde ahí, obviamente yo caricaturizo esa característica, que lo convierto en un genio, un mae, pero que hace invenciones, es así medio chiflado, pero es muy amargado también, y tiene como muy corta la mecha, todo le molesta, siempre está con cara amargado, con la única persona donde yo le cambio la cara es cuando está con Camila, que es el amor de él, digamos. Entonces, él siempre está con las cejillas así, excepto cuando está con Camila, que es un amigo. Entonces, sí, el Juanca de la guerra real, se parece en eso, ¿no? El de la guerra real no es tan amargado, pero... Y si ustedes ponen a ver, con detenimiento en los episodios de Steny, en realidad es como el protagonista. Sí, es como casi todo circula en él, así como que es el que más sale. Lo peor de todo es que él jamás querría eso. Él no quiere estar metido en las barras que pasa, pero de alguna forma es como el eje que mantiene eso unido. Vamos con el otro, el último. Bueno, este es un personaje que es muy neutral, a veces sale y a veces no. Es como el tipo, oye, Scout, el legítimo así, preocupón, que por todo se escandaliza, él regaña a los demás, o está siempre... Es como el personaje que tiene, siempre llama a la cordura, que siempre tiene los pies sobre la tierra. Entonces, hay cosas que... O sea, yo lo empleo mucho cuando hay algo que no puede hacerlo macho, ni lo puede hacer Juanca, ni lo puede hacer Poppy. Poppy, ¿por qué no le importa? Juanca, ¿por qué no quiere hacerlo? Y macho, porque está en otras, ya tiene que ser un personaje más neutral, más centrado que ese... Es el tipo Boyz en realidad. Es el buenazo. Sí, bueno, sí, ya bueno. Yo le diría el Boy Scout, en el sentido respectivo de la palabra. Y Camila, Camila siempre nos preguntaron, de hecho, el compa mío que llegó aquel día a la casa, que dijo, Camila existe, o que está hace como el honorado de Camila. Camila es real, tiene su contraparte real. Ah, no, eso ya forma parte de los personajes que sí son ficticios, ya donde empezó. Camila surgió, en la película surgieron, hubo una oleada de nuevos personajes, fueron tres nuevos personajes, que fue Eugenio Maluco, que tampoco es nuevo, porque lo inventamos desde la escuela, Camila, que fue un personaje también nuevo, y el Almirante, ¿verdad? Es que es como el mentor de macho, y todo eso, bueno, el macho lo ve como si fuera el Tata, o algo así. Pero sí, Camila ya es ficticia, como que su psicología es similar a Juanca, en cuanto es que es muy inteligente, digamos, pero su tipo de inteligencia es diferente, digamos, Juanca es muy inteligente, es un genio y todo eso, pero Camila es más de inteligencia, digamos, inteligencia práctica, de que ella siempre tiene un plan, la amigo Juanca es más como de científico loco. Y la pregunta al millón es, ¿seguirá Camila a quedar así con Juanca? Esa es una pregunta que se resolverá en la Rapsodia número 101. Ok, espérenla, ¿no? Ok. Téngala ahí. Dos meses de lo que hubieras, entonces, más o menos, como en cada Rapsodia. Sí, claro, solo a mi mando, ¿verdad? Ustedes tienen que tener su Rapsodia favorita, vos es el quehador, pero vos tenés que tener una que digas, esta es la que más me gusta, de las que he hecho. ¿Cuál sería? Oye, me estás poniendo a decir, ¿cuál es tu hijo favorito? Será muy grosero. O no, todos, 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 pero siempre hay eso, pero no se debe decir. Siempre hay, bueno, o sea, es que siempre la que más me gusta es la última que he hecho, bueno, por lo general, pero vamos a decir, por decir algo así a la ligera voz es de la película, porque le tengo mucho cariño por no solo por lo que significó y todo, sino que también detrás de su argumento tiene como cierto mensaje, hay un paralelismo ahí con eso de la llegada de los españoles a América, y eso es lo que tiene, que a pesar de que es algo humorístico y algo absurdo y demás, sí me parece que tiene un buen mensaje en el fondo como para reflexionar. Esa serie se proyectó en la Universidad de Costa Rica y me contaron, me contaron que fue un éxito, que no había campo, en el campo. Ah, sí, Ahí a Merich nos contaba que por una rendida aquí. Ah, no, sí, dicen que estaban las celosías, había gente así metiendo los centrales para grabar. ¡Hala, polla, te estás robando los derechos de todos! Sí, eso es ahí, me lo encontré yo, y en la película de la TEN, en la avenida central, ahí. ¿Vos, Juan de Esténia, para vos, ¿cuál es el mejor capítulo? Uy, está difícil, pero sí tengo uno que me encanta, que es el de Halloween. Ah, ese me parece genial, sobre todo el Patriota que macho, ¿sabes? Es que ese chiste, pero a mí me llega, ese chiste es genial, y yo creo que así es como mi episodio favorito, pero las últimas siempre, como que todos tienen algún detalle que me gusta mucho, es como que las últimas cinco, llevan ya una línea más definida, y en estructura, y siempre tiene como chistes muy buenos, sobre todo un montón de referencias geeks, muy geniales, y entonces ya es como, porque una hora sí que antes tenía, como que la serie no tenía mucha forma, y ahora sí tienen bastante forma, porque sí tienen su cierta línea, pero sí, el Halloween para mí es la mejor. Claro. El sábado anterior, este, bueno, fue el estreno de la Camusilla 22, estuvimos en Casamanga, este, fue llenazo total, o sea, llegó cualquier cantidad de gente, y una parte interesante, porque la gente al final, cantó la canción, toda la gente que está operando, en el operando, cantaron, golearon, para vos estar ahí, y ver a la gente cantar la canción de tu, de tu obra, ¿qué sentiste? Digo, decirle que esa para mí, fue mi parte favorita del evento, fue cuando yo empecé a escuchar, yo tenía los parlantes de frente, pero empecé a escuchar la canción atrás, y cuando yo me volví, era la gente que se salía la canción, y todos empezamos a cantar la canción, para mí fue mi parte favorita, y nunca lo voy a olvidar, y una canción cantar, compuesta por macho, así, seguí, ahí dice, ahí aparece macho, en los créditos también, como siempre tuve mucho problema, con el copyright, en el YouTube, antes, digo, como echa espíritu, igual, y me metía piezas de todo, y no le importaba, pero ya cuando ya me puse un toque más serio, me hice todo el soundtrack, o sea, todavía sigue en creación, el soundtrack ya, totalmente original, de hecho, me ayuda Juan Carlos Méndez, que es el, ¿cuántos? el que está, inspirado a Juanca, ok, entonces, entre los dos, siempre componemos, y hacemos la canción, el soundtrack que ya estén, ¿alguna vez te imaginaste eso? que ibas a llegar a poner tu producto, por decirlo así, en una televisión con gente, y que esa gente cantara tu canción, o sea, viera en el programa, este, muertos de risa y todo, o sea, que fuera algo tan grande, no, digo, bueno, jamás me lo venía, era mi sueño, pero no pensé que fuera a hacerse realidad, digamos, yo lo dije, no, y lo que dije en el evento, que jamás pensé que iban a quitar la película de Dragon Ball, para poner una película, mire, no, no, varias cosas, cuando yo iba para Casamanga, y se lo conté a Macho, yo voy caminando, y oigo a los tipos hablando de Macho, y que va a estar Astemia en Casamanga, voy por llegando a Laulet, y oigo a otros muchachos hablando de eso, cuando llego a saludar a Macho, viejo, sos una celebridad, increíble, qué bárbaro, y la gente estuvo, agradecimientos a Daniel, de Geek Collectors, que se la vio en mover este evento, y la verdad fue un éxito, ya en nombre de Macho y Astemia, ya jala a su gente, ya tenía su grupo de seguidores, su mercadería, y camisetas, se agotó todo, fue increíble, fue algo muy lindo, o sea, por lo menos, en lo que somos los gigs, y todo, le damos trato al artista nacional, el mismo que se le da, a un artista internacional, y eso yo lo vi, cuando nosotros recién habíamos traído, a Nathan Emerson, a la tienda, escritor de Luis Jaquevi, de Punisher, de Plan Guido, y a los meses traigo, a John Thiem, si fue la misma presencia, pero también nosotros le dimos, el mismo trato, que se le dio a ese artista de afuera, o sea, que no se dan en otros, ¿qué vas a decir? que en Vortex, pocas veces me han acosado tantos, o de alguna actividad, de comic, porque nos dicen, man, ustedes, afuera, no sé en qué van a estar, en la hora de, ustedes van a estar ahí, no sé qué, es la hora de los machos, ¿verdad? y yo, como, pero estaba roto, y me estaban dando, viendo algo, yo creo, pocos temas, hemos tocado tanto, pero que la gente me pregunte, para confirmarlo, o sea, tengo una ansiedad, para confirmar, ok, si ese estado, que ese estado, era un afuoso, ay, pero ya les voy a haber dicho, no solo vamos a estar en el evento, salimos de la Rhapsodia, no sabíamos, no sabíamos, que Alan salía, porque Alan hizo las pruebas de voz, cuando vos nos visitaste el evento, bueno, antes de hablar de la Rhapsodia 22, vamos al segundo corte, ya venimos ahora si hablando de la Rhapsodia, y a verla también, ok, vamos a hacer el siguiente corte, y ya casi regresamos, por la última parte del programa, y ya casi regresamos,